Ah, y otra cosa, este, tú dices que te saqué dinero, es que te digo que tú no sabes de negocios, yo antes de pasarte el número hablé con la muchacha de las fajas, con la de Belladona, que son las fajas que tú revendes al triple, mi hijita, por eso me trae mucho coraje, porque la página esa de chismes dijo que son las de Belladona, no es mi culpa, ese es un chisme viejo que tú misma subiste un comunicado, que tus fajas eran de Belladona y que Belladona trabajaba contigo, es el número que yo te pasé, y no es que te sacara dinero, mi hijita, es que esa muchacha, yo hablé con ella y le dije, oye, por lo que compré ella, dame un porcentaje, así se trabaja en esto, y no tiene nada de malo, y ella, como ya después supo que nos enojamos, no sé qué tú le dirías, obviamente está de tu parte, porque tú le das dinero, y siempre te va a apoyar, porque eres su clienta, entonces, este, ella dijo, oye, ¿sabes qué? no hubo un contrato, y ya no te voy a dar dinero, ya lo que hablamos, no, solamente fue por pantalla, y ya no, y aquí tengo todo, pero yo no voy a subir eso, y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué terminaron mal? Diles, ¿por qué terminamos mal? Porque tú le cerraste las puertas a la mano que te dio de comer, tú sabes que el día, te di el número, y un día nomás me dijiste, oye, amiga, ¿ya te dio envidia, o qué, de mi negocio? O sea, ¿tú crees que el mundo, eres bien egocéntrica, que todo gira alrededor de ti? Yo estaba ocupada, por eso no había subido tus fajas de publicidad, me dijiste, estás muy aislada, ¿qué tienes? Y me dijiste, ¿sabes qué, amiga? Yo ya no te voy a poder anunciar, yo nunca te robé, yo te pagaba 7 mil pesos mensual, porque tú no vendías fajas, tú anunciabas gente, duramos dos años trabajando contigo, les voy a decir por qué me enojé con ella, y díganme si tengo razón o no, ya ustedes saquen sus propias conclusiones, yo no quería hacerlo público, pero bueno, esto amerita, ya que ya empezó. Un día ella me escribe y me dice, ¿sabes qué, amiga? Ya no te voy a poder publicar, porque yo ya estoy enfocada en nada más en mis fajas, y si digo que tomo tus pastillas, no me van a creer en mis fajas, no voy a tener credibilidad, porque van a decir que es por las pastillas, y no, yo quiero enfocarme ahorita nada más en las pastillas, y a mí, la verdad, se me hizo mala onda, porque dije, ¿cómo le vas a cerrar las puertas a la mano que te dio de comer? Y está bien, tú puedes, tú puedes publicar a quien se te pegue la gana y a quien no, pero me cayó gordo que me dijiste, es que tienes, te dio envidia, ¿verdad? No esperabas que yo llegara tan lejos, dije, ay, no manes, esta niña, ¿qué onda? Y yo te dije, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Envidia, ¿tú crees que todas te tenemos envidia? Estás guapa, no digo que no, yo te dije, con esa cintura vende fajas, que obviamente estás operada, entonces, este, pues bueno, yo te impulsé, y no te digo para que me agradezcas miles de veces, como tú dices, ¿cuántas veces quieres que te dé las gracias? No, pero a mí me molestó eso, ¿cómo? Yo te voy a tener envidia, o sea, yo te admiraría si fueras una mujer de negocios, fregona, pero créeme que, la verdad, admiración, no siento, y te lo digo por aquí, entonces, aplícate, y antes me ofendías mucho, cuando fue nuestro primer pleito hace tres años, que también lo hiciste público, no me bajabas de la pastillera, que por cierto, por eso me pongo en mis redes sociales la pastillera, porque ella, cuando se refería a mí en ese entonces, según para hacerme menos y denigrarme, se refería de esa forma a mí, no decía mi nombre, decía, ay, la pastillera y la pastillera, según ella, para referirse a mí de forma despectiva, pero al final de cuentas, dije yo, eso soy, vendo pastillas, yo soy la pastillera, ajá, ajá.